Yo voy por mi camino, tú tienes tu destino Se juntan un momento con todo este sentimiento Y luego nos quedan besos, luego Y luego nos quedan noches, luego Descifrando en mi memoria las palabras que te nombra Te recuerdo que mi nombre no es Dolores, sino Lola Y luego, ¿dónde estaré yo luego? Canta luego Javier No me llames Dolores, llámame Lola Me llames Dolores, llámame Lola La que siempre va sola por Barcelona, buscando follón Me llames Dolores, llámame Lola La que siempre va sola por Barcelona, buscando follón Ay, 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 Lola Ay, 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 Lola Me pregunto si el capricho no es a ti a quien necesito Mi vida va pa'lante Si estás o no conmigo Y venga, dame más besos Venga, y venga Me encantó conocerlo Bienvenido, bienvenido, Manuel Descifrando en mi memoria la palabra que te nombra Te recuerdo que mi nombre no es Dolores, sino Lola No me llames Dolores, llámame Lola No me llames Dolores, llámame Luna No me llames Dolores, llámame Luna La noche se envela Con mucha cautela Me meto en medio de todo el mogollón Venga, y venga Venga, Manuel Que la cosa no se hace sola Te va a tenerla ¿Qué quieres? No me llames Dolores, llámame Lola No me llames Dolores, llámame Lola Ay, 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 ay Lola No me llames Dolores, llámame Lola